Ya estamos de regreso. Vamos a entrar a otros temas. Está con nosotros la diputada Lupita Torres Rea, del Partido de la Revolución Democrática, diputada del Congreso Local. Lupita, gracias por estar aquí. Tú no esperabas que lo que presentaste como una iniciativa en su momento, pues algo preventivo, que es esta de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Congreso de Guanajuato, pues pudiera cobrar la importancia, la relevancia que está teniendo ahora, que ocurrió ya una acción que no hemos visto en Guanajuato antes, que es el ataque a dos compañeras periodistas en Silao específicamente. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué sabías que iba a pasar? ¿Por qué presentaste esta iniciativa? ¿Qué estabas viendo? Pues bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco el espacio que nos brindas tan amablemente. Pues bueno, quisiera mandarle un saludo a todas las personas que ven tu programa y sobre todo aquí también hacer un reconocimiento a tu programa, que la verdad ha cobrado una fuerza impresionante y sobre todo se ha manejado como un espacio digital muy importante. Muchos veíamos a Zona Franca como algo muy a futuro, pero en el presente, pues la verdad es un espacio de gran relevancia. Eres muy, muy gentil. Pero es gracias también a gente como ustedes que aceptan las invitaciones y vienen a hablar aquí libremente. Ah, muchas gracias. Y bueno, con relación a la iniciativa, pues bueno, en su momento, cuando nosotros hicimos la presentación en junio, pues muchos incluso lo tomaron como un tema mínimo, muchos incluso minimizaron. ¿Cómo que qué bien esto? O sea, como que no hay la necesidad porque en el Estado pues no había muchas agresiones o no había de alguna manera muchos hechos que ameritaran una iniciativa con estas características. Pero pues bueno, nosotros derivado de un exhorto que se hizo por parte del Senado, donde a todos los congresos estatales se les estaba exhortando así amablemente a que legisláramos en esa materia, pues bueno, creímos la necesidad pues de atenderlo y sobre todo pues es una iniciativa que pues tiene una razón de ser, ¿no? El proteger y el garantizar que los periodistas se manejen en un ámbito no tan vulnerable como lo han estado haciendo, ¿no? Es una iniciativa, como bien lo dice, que establece un mecanismo para garantizar protección a personas defensoras de los derechos humanos y sobre todo a periodistas, ¿no? Su mecanismo... Yo creo que ambos son muy importantes. En Guanajuato el activismo de las organizaciones también ha logrado avanzar mucho, obligar al gobierno a atender muchas demandas que se no hubieran quedado ahí y yo creo que también están vulnerables. Sí, incluso esta iniciativa pues deriva de una obligación al Estado para protegerlos, ¿no? Para protegerlos y de alguna manera pues hemos visto hechos lamentables, el más reciente es el de Carla, que también es un asunto que desde mi punto de vista pues amerita un trato diferente, ¿no? Que se le dé un mensaje a la sociedad de no impunidad, ¿no? Sobre todo en este caso nosotros traemos dentro de esta iniciativa además la pretensión de incorporar una figura diferente, ¿no? Sabemos que ahorita actualmente en el Código Penal del Estado pues establece solo como lesiones y no va más allá. Sabemos que de alguna manera llevando alguna defensa jurídica por parte de los agresores pues solo serán tipificadas como lesiones y no va más allá que con delitos menores y que con una fianza incluso estos delincuentes pueden salir libres. Entonces la pretensión es homologar la ley con la ley federal y tratar de federalizarla, ¿no? Que se tipifique como agresión a los periodistas, a la libre expresión. El tema de enfocar, y a veces, bueno, pues algunos no lo entendemos o no lo entendíamos, es cuál es el bien que se tutela. En el caso de un periodista, según lo entiendo yo, tú me corregirás, sino no se está tutelando exclusivamente su, digamos, su bienestar físico, sino se está tutelando lo que él hace, que es el manejo de una libertad pública, que es la libertad de expresión, ¿no? Igual en el caso de los defensores de derechos humanos, se tutela un activismo social que beneficie a otros, que no lo hacen en pro de su propio beneficio, ¿no? Entonces, como si entendemos esto más amplio, creo que se comprenderá la importancia de legislar sobre esto, ¿no? Sí, sobre todo, pues sabemos que la función que hacen los activistas, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, pues es algo que al final del día nos fortalece y nos protege a todos como ciudadanos, ¿no? La función legítima de ustedes es el de informar y que la ciudadanía tengamos, de alguna manera, los elementos para saber en qué mundo vivimos, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de que ustedes lo hagan de una manera protegida y que, sobre todo, tengan esa garantía, ¿no? De que estarán protegidos por el gobierno y, pues, yo creo que esa es la intención, ¿no? Muy bien. ¿Qué suerte va a correr la iniciativa? Estaba medio olvidada cuando pasó lo de Carla Silva, se ha reactivado, los propios compañeros de los medios de comunicación acudieron al Congreso a pedir que esto se acelerara. ¿Qué ha pasado después de eso? Pues, bueno, nosotros ahorita hicimos una propuesta en la Comisión de Derechos Humanos, quizás a donde se traslado, de algunos, de algún personaje importante de Raimundo Sandoval, para que encabece algunos foros. Tenemos la clara convicción de que, pues, se requiere de personajes que conozcan del tema. Entonces, ahorita están abriéndose los temas a foros y creo que iniciaremos con algunos foros y ya está reactivando, ¿no? Queremos nosotros, la intención es de que se incluyan a periodistas, que fortalezcan la iniciativa. Sabemos que existen algunos aspectos que hay que mejorar y, pues, bueno, en ese sentido es la invitación a todos los periodistas, a todos los activistas que conozcan el tema, que acudan a estos foros y que nos, de alguna manera, enriquezcan la iniciativa, ¿no? Esa es la intención y ahorita estamos en ese trámite. Ya se giraron, tengo conocimiento que por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos, ya se giraron invitaciones para que, de alguna manera, activistas, personas que del gremio, periodistas, envíen sus observaciones a la iniciativa. En ese sentido, hasta ese es el estatus de la iniciativa. Llegó a zona franca la iniciativa con la invitación a opinar y los compañeros reporteros ya empezaron a revisarla. Yo todavía no lo hago, pero lo haré en su momento. Es importante que todos la atendamos. Y, pues, bueno, ojalá y que todos se sumen. Es un proyecto que requiere enriquecerse, es un proyecto que requiere trabajo conjunto de todos. Pues, ojalá que al llamado de verdad este… La respuesta que el gremio mayoritariamente dio ante la agresión a Carla Silva, me parece que sienta un precedente importante y que hará que esta vez sí sea atendida la invitación. Sí, sí, la verdad, como yo lo compartía, pues nosotros lamentamos lo acontecido. Y, pues, como yo te digo, la iniciativa por sí sola, pues sí tiene su importancia, pero también los entes que procuran justicia. Si nosotros nos seguimos manejando en el ámbito de la impunidad, pues yo creo que difícilmente se podrán dejar de suscitar este tipo de acontecimientos. Esperemos que entiendan los entes que procuran justicia, pues que se requiere acabar con la impunidad, que se requiere que los culpables sean castigados como merecen, que sea un castigo ejemplar. Yo creo que eso es lo verdaderamente valioso, ¿no? Aparte la iniciativa sí te digo refuerza, pero se requieren algunos otros mecanismos. Y sobre todo que opere una iniciativa con un mecanismo que sí fortalezca y que sí garantice la protección para las personas defensoras y para los periodistas, para estos activistas. Diputada, quiero ya entrar a otro tema. Concluiste recientemente tu coordinación de un año al frente de la fracción PRDista, tres diputados. ¿Cómo estás analizando qué pasó en este año? ¿Cómo ha sido tomado en cuenta el PRD? Que, bueno, no deja de ser una fuerza todavía minoritaria frente a las dos que son más representativos en Guanajuato, que es el PRI y el PAN. ¿Pero han logrado ustedes meter los temas en la agenda? ¿Lograste tú un espacio para las propuestas del PRD? Pues yo creo que el trabajo del grupo parlamentario del PRD ha sido un trabajo exitoso, ha sido un trabajo de verdad que ha impulsado iniciativas de gran calado. Sobre todo las iniciativas han sido siempre pensando en las gentes más vulnerables, en los grupos minoritarios, en la gente más pobre. Nosotros hemos hecho un recuento y creo que 19 iniciativas hablan de un trabajo muy exitoso, hablan de un trabajo muy comprometido y muy responsable, muy institucional por parte del PRD hacia la ciudadanía de Guanajuato. Nosotros hemos presentado iniciativas en todos los aspectos, tanto culturales, iniciativas con temas de salud, iniciativas con temas administrativos y sobre todo iniciativas con temas de derechos humanos. Creo que las iniciativas, yo hice recientemente un posicionamiento en tribuna y pues bueno, yo hacía un llamado, un exoto respetuoso a que no legislemos de manera partidista, que no legislemos de manera ideológica. O sea, que se revisen de manera muy objetiva todas las iniciativas que se encuentran en las comisiones, pues porque al final del día son iniciativas pensadas, son iniciativas que llevan un diagnóstico y tienen un sentido. Entonces, creo que el grupo parlamentario del PRD le ha respondido a las necesidades de Guanajuato y creo que ha sido a raíz de que nosotros tomamos protesta, hemos hecho un trabajo de verdad que amerita un reconocimiento. ¿Y encuentras apertura del PRI y del PAN? ¿Al diálogo se da bien? Creo que ha habido de alguna manera diálogo con mucho respeto y sobre todo con mucha sensibilidad. Yo no me acerco con los demás diputados o con los demás grupos parlamentarios para exigir que se tomen en cuenta las iniciativas, sino al contrario. Yo les comparto que son iniciativas que se requieren en el Estado, trato de llegarles por el lado sensible y creo que lo han entendido. Hay algunas que, pues bueno, por la naturaleza de ellas mismas, algunos diputados o algunos grupos, pues como que no las ven muy viables porque les afecta, pero pues bueno, creo que hemos avanzado. Por ejemplo, tenemos iniciativas como el tema, que no hemos logrado avanzar mucho en ese tema, es la iniciativa de las bodas entre personas del mismo sexo, pues que al final del día, pues ellos lo siguen viendo como algo que les afecta ideológicamente. Se están quitando artículos de la ley de la juventud por ahí los paristas, porque hablan de sexo ejercido responsablemente. Y pues bueno, yo los veo desde ahí, desde mi punto de vista, pues que ellos no quieren avanzar, no quieren. No evoluciona el PAN en Guanajuato. No evoluciona el PAN en el Estado. Sigue siendo muy derechoso. Efectivamente, siguen siendo muy moralistas, pero pues de alguna manera lo que se requieren es legislar en realidades sociales en Guanajuato. Son situaciones que se ven en el Estado y pues que requieren regularse, no el tema del procedimiento en caso, establecer un procedimiento, algo tan simple como establecer un procedimiento en caso de un embarazo, en caso de personas violadas, ni a eso le quieren entrar, ¿no? Entonces, hay iniciativas que pues el tema de pederastia, que es algo que seguimos viendo. ¿Ahí se acaba la apertura? ¿Perdón? Ahí se acaba la apertura. Ahí se acaba la apertura. El presidente nacional, que por cierto es guanajuatense y que por cierto anda metido en una vorágine por el tema de Guerrero, que está afectando al partido, va a ir por este presidente municipal de Iguala. ¿Qué hacer para lo que se viene? Para elegir buenos candidatos, para conseguir más votos en Guanajuato, pero también para no caer en riesgos ahí con malos prospectos, a veces buscando externos. Pues miren, el tema de la elección interna, pues ahorita nosotros tenemos próximamente un consejo, donde se elegirá precisamente al presidente estatal aquí en Guanajuato. Pues la verdad, venimos de una elección interna que la verdad vale la pena destacar, pues fue una elección bastante competida, fue una elección donde hubo bastante afluencia. A ver, superaron las viejas historias del perro. Efectivamente, pues la verdad, ahorita no hubo mucha descalificación, hubo una elección desde mi punto de vista bastante transparente y donde pues las partes, todas pusimos de nuestra parte, ¿no? En este caso, pues te comparto, pues habrá, hay gente que tiene aspiraciones por dirigir algunos municipios y pues son aspiraciones legítimas, ¿no? Nosotros debemos de entender que pues tenemos que entrar en una dinámica diferente, nosotros tenemos la obligación de elegir cuadros que de verdad sean cuadros convencidos de que quieren cambiar las condiciones en los municipios y que representen proyectos de verdad interesantes para la ciudadanía en todo el Estado. En ese sentido, pues creo que la elección de nuestras dirigencias municipales tiene ese compromiso, ¿no? Y ya de manera formal y constitucional, pues también como tú lo compartes, tenemos la necesidad de ser cuidadosos en la elección de nuestros candidatos para los diferentes cargos. A mí, la verdad, me lastima mucho, nos duele mucho lo que está pasando en Iguala, sabemos que pues de alguna manera, pues ahí el asunto se desbordó y pues es un asunto que lamentamos mucho. Es un asunto terrible y no, y de verdad, la verdad, ahí nosotros como partido, pues lo que estamos solicitando es pues que se esclarezca el hecho, que se sancione a los responsables. Entonces, el PRD no, de alguna manera, no sólo apará a ningún funcionario que haya cometido, sobre todo, algún crimen de esta naturaleza. El PRD, de alguna manera, tiene que tomar las medidas y tiene que haber un deslinde como partido. Nosotros, creo que lo que se hizo a nivel nacional de expulsar a un militante con los antecedentes y sobre todo con el vínculo que tiene el alcalde de Iguala, creo que fue una decisión acertada, a que haya algún deslinde del partido y sobre todo que pues se sancione a los funcionarios de todos los niveles, que esto no sea un tema de partidos, que de alguna manera nosotros tengamos claridad de que si son gente que cometió algún ilícito, pues que se sancione y el PRD está en la mejor posición. Muy bien, te agradezco mucho, mucho. Dime nada más así rápidamente, en León, ¿qué va a pasar? ¿Tú y usted aquí a quién estás apoyando? ¿Cómo va a quedar el Comité Municipal? Pues mira, hay varios aspirantes y creo que hay varios compañeros que han hecho una actividad interesante en el partido. Pues de alguna manera, pues hay algunos que han tenido una actividad muy destacable. Ahorita yo no te puedo decir si yo me inclino por algún candidato. Yo lo que te comento es que pues lo que nos interesa es impulsar, sobre todo en el tema de León, a un líder o a alguna líder que pues de verdad tenga ese compromiso con los leoneses, ¿no? De tratar de impulsar un proyecto que ayude y que resuelva la situación ya tan deplorable que viven muchos leoneses, ¿no? Buscar a algún líder que de verdad… Y aprovechar el desprestigio de los dos partidos grandotes. Efectivamente. Tenemos un espacio que la gente reclama algo, que la gente no se siente atendida, sobre todo en León. Ahorita sí se habla de grandes obras, se habla de las grandes carreteras, pero en realidad cuando te buscas en las orillas, cuando vas a colonias muy, muy pobres, te das cuenta pues que la gente no tiene lo más mínimo para vivir. No tienen agua, no tienen drenaje. La gente, pues sí, sí, efectivamente acá se ve un… como que lo desigual, ¿no? Como que se ve acá obras muy, muy, muy enormes, pero pues la gente sigue viviendo mal. La gran mayoría de los leoneses sigue viviendo mal. Ahorita, estaremos atentos. Pues te agradezco mucho. A todos que te pase, tú todavía tienes… Sí, muchas gracias a todos por darnos este espacio. No, 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 gracias a ti. Todavía tienes un año al frente del Congreso y se va a hacer importante seguir lo que puede hacer el PRD en esta legislatura todavía. Es la diputada Guadalupe Torres Rea, del Partido de la Revolución Democrática. Volvemos. Muchas gracias. Bueno, ya aquí está.